Bueno, aquí hay un perjuicio ahí que Tamara Aranda cuantificaba, según la información disponible, y hay un daño que ha causado la furia de las familias que han visto cómo sus hijos no han tenido los útiles escolares desde el primer día de clases en marzo. Hay también indignación en el ámbito y en las organizaciones que representan a los colegios particulares subvencionados, para cuyos alumnos también existe este programa de útiles escolares, que está en falencia este año. Un verdadero bochorno producto de la mala gestión, probablemente, y de la falta de reacción frente a la situación que la propia directora de la CUNAEB ha descrito. Esta primera licitación, que en medio del verano, por febrero, se declaró desierta. Eso ameritaría una explicación mayor por qué se declaró desierta, qué ofertas hubo, qué se barajó para declararla desierta, y por qué, en reemplazo de una licitación que se declara desierta en febrero, no hay una solución de emergencia que esté operativa en marzo, no en julio o en agosto. En marzo, mediante trato directo, porque estamos en la emergencia de que vienen las clases, las familias no tienen los recursos muchas veces para comprar estos útiles, que son todos los útiles básicos. En el kit del cual se ha hablado en estos días, estamos hablando desde el lápiz, grafito, los lápices de pasta azul y rojo, la regla, la goma, el sacapunta, los papeles, los cuadernos, los bloques de dibujo, el compás, las cartulinas, la goma eva, algunos sets adicionales de otras materias, la calculadora, incluso científica, en los niveles que corresponde, las témperas, las tijeras. Miren, la lista que todos los padres de toda la vida conocen que hay que enfrentar, comprar en marzo, y que significa un enorme gasto para las familias. Todos esos alumnos, no es que no lo tuvieron y ahora podrán disponer de ellos para el segundo semestre. No, es que las familias se vieron obligadas probablemente a comprar al menos parte de sus útiles en marzo y suplir esa falencia del Estado. Y por otra parte, tenemos que sacar la cuenta de que, ¿quiénes son los afectados aquí? Bueno, justamente los estudiantes que están en educación pública o particular subvencionada, más vulnerables. Es decir, nuevamente, un factor de aumento de la brecha educativa. Porque los colegios particulares pagados, donde las familias tienen otros recursos, que pagan a veces cuantiosas matrículas, no es tema la falta de útiles, los útiles más básicos para estudiar. Y es por eso que los expertos han advertido que aquí hay un daño, un daño severo a la recuperación de la calidad de la educación, que ya se vio muy afectada por la pandemia, que ya tiene además problemas que son un lastre por décadas, que están enfrentando más situaciones muchas veces de problemas en el traspaso, por ejemplo, de las municipalidades a los sistemas locales de educación. Le hace Atacama, en crisis, y aquí se aumenta nuevamente la brecha escolar, porque son los más pobres los que se alejan de la posibilidad siquiera de ir acortando la distancia con los que son más favorecidos en Chile.